Bueno amigos, pues en este video te voy a explicar una herramienta que puede parecer quizás absurda, puede parecer una tontería, pero a mí me solucionan mucho los problemas algunas veces para tener una visión global de todo el código, sobre todo en códigos en los que son muy extensos, como por ejemplo este, que es muy grande, y como que hay etiquetas que se abren y que se cierran muy después, muy abajo, porque tienen mucho contenido, y como que cuesta un poco ver cuando aquí cierran, cuál es la que está cerrando a cuál, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, ven que aquí en este lado, tienen las líneas que marca en qué línea de código es cada una. Si yo tengo el cursor aquí, solamente veo el número, pero cuando pongo el cursor encima, se me marcan estos triangulitos que corresponden a cada etiqueta que se abre que contenga un grupo dentro. Así que, ¿qué puedo hacer? Mira, ¿ven este article? Bueno, pues yo este article, cuando le doy el triangulito, lo cierro entero, y yo puedo cerrar cada uno de los articles, y ven que mi visión global aumenta, como que ya veo qué es lo que tiene este div. Y este div, también puedo a su vez cerrarlo. ¿Ven? Igual cuando le doy, lo abro. Pero puedo cerrarlo, y así mi visión global aumenta mucho. Esto, créanme, ayuda muchísimo para tener una mejor visión de todo el archivo, y entender un poco más dónde estamos, cuál es el contexto general, dónde se cierra aquella etiqueta, y de verdad, esto ayuda mucho. De hecho, si yo quisiera eliminar un bloque, pues haciendo así, y borrándolo, se me borra todo de una. Del otro modo, tendría que venirme aquí, arrastrando, y hasta cuándo sería. Pues ya, llegado a este punto, quizás tendría yo dudas, ¿no? Y tendría que mirar muy bien, esta columnita de aquí, esta línea fina, y como que sería confuso. Pero si yo lo hago de esa forma, pues también se me agiliza bastante. Además, recuerden que para navegar, tienen aquí, esta especie de como de visionado genérico, que ustedes pinchando, y sin soltar, suben y bajan, y pueden ahí ustedes también, desplazarse lo largo del archivo. Pero recuerden, minimizar grupos con los triángulos, es una delicia. Acostúmrense, que es muy bueno. Así que, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, compártelo, y suscríbete, y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo!